¡Metele un sprin! ¡Metele un sprin! ¡Metele un sprin! ¡Mami ponga Multigualo pecho! Pecho 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 pe Saludos, buenas noches hermano, un placer tenernos por acá Encantadísimo, encantadísimo de estar aquí, realmente me siento bien Estoy con un programa urbano, y eso es lo que realmente hay que trabajar Los perinqueros tenemos que trabajar con urbano, estar metido dentro de la juventud Que es lo que consume realmente la música Mira, aquí está en sintonía con nosotros, mi hermano, el señor Edi Campuzano Que está de fiesta de cumpleaños, y él quiere que usted, el señor Ricky Castro, lo felicite Felicidades para Edi Campuzano, que Dios le llene de bendiciones El mano derecha del señor Ale Macías de Telemico Que cumpla muchos años más Que Dios me lo bendiga Y Dios le llene de bendiciones Hermano, hábleme sobre, o sea, su nueva discusión ahora, modernizándose a los tiempos Lo vemos ahí ya, un Ricky Castro moderno, cantando adaptaciones de temas urbanos En merengue, cantando salsa, también háblame un poco sobre su nuevo proyecto Bueno, definitivamente la salsa, estamos en salsa Sí La República Dominicana está en salsa, y básicamente por estar en salsa hay que sintonizar con los tiempos Lo que está pasando en la República Dominicana con salsa es increíble Se ha extendido a todas partes Y qué más da si uno actualiza con los tiempos Definitivamente, hicimos dos salsas Con la idea de ya integrar el repertorio, no vamos a salir del merengue Naturalmente Ah, bueno, porque mucha gente estaba diciendo ¡Ah, eres salcedo! ¡No, no, no! ¡Qué sé yo qué! ¡Se le miró al merengue! No, 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 vamos, hay 15 años de historia Susunda de la Calabella, después de ti, el Boñoñón, también el Mecor ¿Se podría decir que usted viene siendo como el merenguero moderno, vamos a decir, de aquella nueva ola que surgió en ese momento? Bueno, definitivamente en Nueva York nace lo que es el merengue, es el merengue electrónico Porque se le cambió el nombre Pero era un merengue electrónico, porque nosotros hicimos un merengue electrónico Con barito, ¿no? Todo era con teclado, la trompeta con teclado Y ese número de cosas, de ingredientes que se fueron agregando poco a poco Y eso fue lo que de repente cambió la temática del asunto Ese ritmo tan raro Ustedes venían siendo como un merenguero urbano Porque la cotorra bacana de calle en aquel tiempo Era usted el que lo metía Correcto, empezamos con esa cotorra bacana Por si tú un huevo Sí, sí Vaina loca La cotorra con la tanguita roja Está heavy y yo Está heavy y yo Todo el tema que se hicieron Mira, se decía que entre ustedes allá en Nueva York Pues existía como una tiradera Que todos estaban matando Y ahora veo que hacen el café al merengue Quizás un poquito atrasado, pero bien Yo lo veo bien, la unión de todos ellos Junto a usted Bueno, tú sabes que la unión O lo hicieron por hacer O en verdad hay una tiradera No, no La unión es verdad La unión, recuerda que la unión Viene siempre en cualquier sitio Es por alguna causa Sí La causa es el merengue Ante todo, todos saben y están conscientes De que para unirnos a nivel de merengue Tenemos que hacer cosas positivas Y es más fácil hacerlo juntos Si no ayudamos uno al otro Si no cooperamos uno al otro No se hace un buen ingrediente Y la cosa no se extiende La tiradera nunca ha existido Lo que pasa es que tú sabes que siempre El dominicano Nosotros somos dominicanos Y el dominicano es un poquito Celoso con lo suyo Siempre quiere estar a su lado Y hacer la cosa propia Ricky, tú dices que ustedes se reúnen allá Y hablan y comentan Para este tema Ustedes, me imagino que Previo estuvieron haciendo algunas reuniones Y hablando de lo que iban a hacer Y todo esto ¿Qué es lo que comentan Los merengueros que viven en los Estados Unidos En cuanto a lo que está sucediendo En República Dominicana Con la música urbana Que prácticamente Culpan a la música urbana De haber desplazado el merengue Bueno, en Estados Unidos Nunca se ha visto de esta forma Porque nosotros sabemos Estamos conscientes de que O sea, nosotros tenemos un filtro, ¿no? Estados Unidos es un filtro de música La perspectiva de cómo se ve allá Es muy diferente de cómo está aquí Sí, sí Nosotros tenemos que hacer un filtro Porque viene música de todas partes Hay mucha música de Colombia De Venezuela De Salvador De Honduras De Perú Y siempre, de alguna forma Si tú notas Va a haber muchas paradas De muchos países Sí Siempre la música está Sí, pero normalmente Cada región se concentra en su grupo O sea, los colombianos Van a la discoteca colombiana Ustedes Claro Los dominicanos Vamos a la doble dominicano Y así sucesivamente Quizás Uno o dos se cruzan De una para otra Para ver Pero cuando ustedes están reunidos Que ustedes van a la discoteca Y ven que ya no le están poniendo El merengue como lo ponía antes Se quillan ¿Cuál es la cotorra que ustedes hablan? ¿Qué ustedes dicen? ¿Qué tenemos que hacer? La cotorra viene de aquí La cotorra viene de aquí Y todo viene de aquí Básicamente Como en Estados Unidos La radio está controlada ¿No? Y la televisión también O sea, no es mucho Lo que pueden hacer los merengueros Es difícil Hay un bloqueo Hay un bloqueo Entonces los DJ Los DJs de allá Sí En general Lo que absorben Es lo que viene de aquí La televisión Lo que está sonando aquí Fácilmente Ellos sonan lo que está aquí El DJ no está creando No está creando muchas cosas En Estados Unidos Lo que pasa es que muchos no saben Que esta es la plataforma Y el trampolín Pero me ha rebotado Para escalar Pero ¿Qué los motiva usted A incursionar ahora En el género de la salsa? En motivos La moda La moda La moda Básicamente Que la salsa está de moda Y ¿Qué te digo? Como artista Yo pienso que uno siempre Tiene que actualizarse con los tiempos Y la gente va a pedir cosas Que está de moda Y así se podría decir Que el señor Ricky Castro Es una persona Que viene adaptándose A los tiempos modernos Dejando atrás Muchos merengueros Que no hacen Lo que usted está haciendo Definitivamente Yo creo que siempre Tú sabes Tú tienes que atreverte A que te critiquen Y yo me atrevo a hacerlo ¿Entiendes? Siempre la gente va a decir Oh, tú estás grabando reggaetón Oh, tú estás grabando Bueno, yo grabo cualquier música A mí no importa Sobre todo va a depender Del tiempo Y el factor en que uno esté Si definitivamente Lo que está de moda Hay que grabarse Hay que actualizarse Me gustaría incluso Precisamente por eso Como te digo Hacer featuring Con Con cuál artista urbano Atención Ray Grábame esto Con cuál artista urbano Le gustaría a Ricky Castro Hacer una colaboración musical No, cualquiera Yo no tengo preferencia Porque todos son Son artistas urbanos jóvenes Con mucha perspectiva El que sea más accesible En términos de ustedes Claro O sea, que el dominicano Es bien asentuoso Claro Aquí vemos un tema Un merenguito nuevo Bien jocoso Que usted me trae Que dice Es Amanecí contento Es un tema de Secretos El famoso biberón ¿Por qué secreto? ¿Por qué no pudo ser un alfa Un chimbala Un mayor clásico? Bueno Secreto Aparte de todo Secreto siempre En la temática De los temas que hace Hace temas que tienen Un poquito más de sentido Con más letra Con más letra Tiene más de sentido Incluso el tema Que él tenía anteriormente También me gustaba mucho O sea Y me gusta la temática Como él lo hace Siempre tiene esa letra Esa secuencia Bien bonita Y eso me gusta Porque eso permanece más Dentro del ámbito Perenguero Urbano Vamos a presentárselo A la gente Claro, claro Vamos a presentar Vamos a toparlo Que se siente el bajo Vamos a toparlo Que se siente el bajo Vamos a toparlo Que se siente el bajo Ahora hay que hablar conmigo Yo tengo el sonido Tranquilo man Y lo que tú eres mi pupila